Ey yo, odio Tony, y no se le quita ni que fuera gripa Ingrasa, ingrasa, por ella es que yo lloro Me dejó la mala, prendido como un mal boro Ingrasa, ingrasa, si eras como te adoro Por ti yo me muero, no puedo seguirle solo Yo no soy el mismo, cambio a mi persona Todo por tu culpa, porque me abandona Mira que ingrata, mira que cabrona Con esa carita que te cargas mamona Ando prendido con todos los plebes Traemos botellas de todos los poderes A veces lloro y ni quien me pele, ingrata Si vieras como me duele, otra vez tomando pa' poder olvidarla Me pongo bien loco, no quiero recordarla Me tiene prendido como pa' rodarla Tantas ganas de ella que voy a buscarla Ando dolorido que me duele todo Ando que me carga pero ya ni modo Ando como niño triste, casi lloro Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa No tienes la culpa como dice el coro Ingrasa, ingrasa, por ella es el que yo lloro Me dejó la mala, prendido como un mal boro Ingrasa, ingrasa, si eras como te adoro Yo por ti yo me muero, no puedo seguirle solo Y esa noche en olvido, andaba ebrio y bien fundido Y es que como consigo otra mujer si no te olvido Baila como flor con viento, cada vez más lento Se mueve a su cuerpo Bella, nada más por fuera No busques cariño, no juegues con ella Me tomó de brazo y su cuerpo repegó Me acercó sus labios y un beso a mí me dio Te conozco bien, yo sé quién eres mi amor Te dije tranquila, tengo roto el corazón Nena, tan bella y coqueta Tal es por la noche, perdiendo cariño Dime cuál es la receta Cuánto me cuesta estar contigo Ingrasa, cuando hay coqueta Tal es por la noche, perdiendo cariño Dime cuál es la receta Dime cuánto cuestas para estar contigo Ingrasa, ingrasa Por ella es que yo lloro Me dejó la mala Prendido como un mal boro Ingrasa, ingrasa Si vieras como te adoro Por ti yo me muero No puedo seguirle solo Ya, ya, ya De las calles del desalgo Si, carnal Es el tornillo en el micrófono Es el Epi, papá Con el Epi Ya se las habla